Los caminos se hicieron con agua abierto y frío Camino, 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 camino Yo me empecé a mi chico, mamá La sube chica, mamá, de mi chica Voy a recerrar si no puedo ganar la puerta Que ya a la puerta de un rico abariento Llegó Jesucristo y limona pidió Y al igual de darle la limona A los perros que había se los achuchó Y Dios decidió Que los perros salieran radiando Y el rico abariento pobre se quejó Ay, ay, ay